El Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje que se esperaba que fuera su gran adquisición en la actual ventana de transferencias y se trata del delantero argentino Julián Álvarez. Este movimiento ha sido anunciado en un momento en que diversas fuentes, incluidos el afamado periodista Fabricio Romano y otros medios deportivos, habían estado especulando sobre la posibilidad de que el jugador dejara el Manchester City. La directiva del club madrileño ha confirmado que el traspaso se ha cerrado en 75 millones de euros, sumando además un total de 20 millones en variables. Según informaciones corroboradas por varios medios, la situación de Julián en el Manchester City se había vuelto incómoda, ya que, a pesar de su indiscutible talento, competía con un gran número de jugadores en la plantilla, lo que le había limitado su tiempo de juego. En una reciente entrevista, Álvarez expresó su deseo de cambiar de aires, subrayando la necesidad de tener más oportunidades para jugar, un comentario que aparentemente no fue bien recibido por su entrenador, Pep Guardiola. Este descontento en la situación del jugador, sumado a sus declaraciones, ha desencadenado su salida del City, lo que finalmente ha culminado en su incorporación al Atlético de Madrid, marcando un nuevo capítulo en su carrera. La transferencia resalta la ambición del Atlético por reforzar su plantilla con talento de primer nivel, mientras que también subraya los desafíos que enfrentan los jugadores en equipos con plantillas tan amplias. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.